Amigos de XFM, Carlos Rivera, 20 años, carajo. Fíjate que gusto me da tenerte en la estación, en el programa. Y además, qué gusto me da haber sido testigo de este éxito, de este crecimiento. Antes de entrar a la suite donde estamos entrevistándote en la arena CDMX, estaba yo reflexionando en torno a que he sido testigo del nacimiento de un ídolo y de una estrella, y eso a mí me lleva de satisfacción. He aprendido mucho de tu camino, de tu constancia, de tu trabajo, de tu compromiso. Y felicidades, no me resta más que decirte felicidades. Te lo agradezco mucho. Además, bien tú lo dices, has estado ahí desde el día uno. Y para mí era especial hacer una celebración así. Quería además, antes de que ocurriera, poder compartir con todos los amigos como tú. Que además no solo eso, y siempre lo digo para que siempre la gente lo recuerde, que la primera persona de la radio que puso una canción mía en la radio fuiste tú, Jessy. Y mira todo lo que ha pasado desde aquella vez hasta ahora. Y por eso hay que celebrar y hay que hacer una fiesta. Oye, estaba yo recordando que cuando hablas de 20 años, decía uno de mis mentores, el querido Alejandro, que hay que ver a un cuate de 20 años para darte cuenta de lo que significa, ¿no? O sea, porque puedes decir 20 años, ve a un chavo de 20 años y que te cuente su vida y su historia. Y te vas a dar cuenta y vas a magnificar lo que significa 20 años. Pero una de las charlas que yo he tenido contigo, que la verdad me dejaron como muy marcado y como muy consciente de lo que iba a pasar, cuando regresaste de Madrid, que venías de Madrid, del Rey León, con un hambre impresionante, pero después de no haberla pasado, así como entre algodones, de venir con un reto diferente, y ahora que te veo y que por segunda vez o tercera. Aquí es la segunda de la arena. Que además yo digo, pues ya es una raza, esto es una raza, ¿no? Porque pensar en que se llene o no, seguramente vamos a ser miles los que vamos a estar contigo aquí, es un orgullo para México, cabrón. No, muchas gracias. Te agradezco. Sí ha sido, como bien lo dices, el camino nada fácil, pero creo que para nadie en cualquiera de los ámbitos que cada uno se desempeñe. Y creo que también parte de eso, de todo lo que ocurrió, fue indispensable para que yo llegara a donde llegué. O sea, siempre dije, si la vida me hubiera puesto llenar auditorios, arenas, desde que salí de la academia, me hubiera perdido un camino espectacular. Tal vez no tendría la carrera internacional que hoy tengo, ¿no? Que a mí, de repente, cuando empecé a hacer teatro, para mucha gente el teatro es como, bueno, irte a encerrar a un solo lugar durante mucho tiempo. Sin embargo, para mí era como un mundo de posibilidades, era el lugar donde el público que va. Ahí la gente es súper exigente. Entonces, te hacen a ti mismo exigirte cada vez más como artista, ¿no? Porque de repente, pues a veces incluso en la industria, pues uno se puede hasta relajar y va hacia un concierto y para que ellos canten. Aquí no, acá me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando hace El Rey León en España, que de repente me mandaban a traer, oye, Carlos, estás haciendo más notas de las que están escritas en la partitura. Y entonces me hacían repetir nota por nota lo que debía cantar. Y siempre en vivo, y siempre bailando a full, y siempre ponte donde te tienes que poner, si no, pues te pasa encima literalmente una estampida. Aprendí tanto que cuando regresé, o bueno, ya después de haber hecho muchas funciones de teatro, o sea, yo traigo más de dos mil y cacho de funciones de teatro a cuestas. Pues imagínate lo que es eso, son miles y miles de horas de experiencia que después cuando, afortunadamente en la música, las canciones empezaron a llegar a la gente y la gente quiso empezar a venir a verme a mis conciertos, pues yo ya estaba súper curtido para hacer los mejores espectáculos posibles, ¿no? Hoy, a tanto tiempo que ha pasado, pues digo, qué bueno, gracias, gracias Dios y gracias a incluso esas personas a las que en algún momento obviamente sí pasaba y que decías, híjole, esa persona no me apoyó o esa persona no fue tan buena conmigo. Aprendí, gracias también a ellos porque si no, yo no hubiera llegado al teatro, no hubiera obligado a, como un poco a darle la vuelta al camino, ¿no? Que a veces todos queremos ir por el mismo camino, ¿no? No, porque por aquí llegó él, pues yo también voy a llegar igual. No, cada uno tenemos que encontrar nuestro propio rumbo para llegar a donde tendremos que llegar. Pero eso es de mucha sabiduría, de mucho, como que no todos vemos las señales. Y a mí me pasó, el teatro fue una señal, fue como aquí, o sea, es aquí, eso me lleva a España. La verdad es que nunca me hubiera imaginado porque además creo que no hay más historias de alguien que haya llegado y del teatro se haya convertido en un éxito luego en la industria musical, que es muy diferente, son mundos completamente distintos. Así nunca pasa. No, es al contrario, o sea, es más fácil que alguien de la música vaya al teatro y le vaya bien en su obra, pero al revés no. Y ahí en España creo que también obviamente un equipo gigante detrás mío que apoyó y apostó por mí desde mi compañía de discos. O sea, Sony lleva haciendo mi compañía de discos hace 20 años, hace 19. Yo firmé justo al año de que salí de la academia, aunque ellos quisieron firmarme desde que aparecí el primer día en el programa. Pero bueno, costó un poquito, ahí viene un poco esa historia de la que hablamos. Pero también qué bueno, se digo que hoy sigo teniendo a mi compañía de discos, sigo viendo a las personas que estuvieron allí y que apostaron por mis primeros discos, mis primeras firmas de discos, donde había súper poquita gente, ¿no? Tenemos mucho una anécdota de Perinorte, fue mi primera firma. Y eran como 14 personas, ¿no? Y entonces, pues se volvieron a formar y se volvieron a formar para que hicieran un poquito ahí de ruido, ¿no? Y de repente terminamos teniendo una de las firmas más impresionantes que se hizo ya en Reforma 2022, que yo firmé de las 2 de la tarde a las 3 de la mañana. Y firmamos miles y miles y miles de personas, porque yo dije, voy a firmar hasta la última persona que venga. Y fue mi última firma, porque tú lo sabes, ya no se hacen las firmas de discos, porque ya no hay discos físicos. Pero me quedé ese recuerdo de decir, quiero quedarme hasta la última persona, porque me acuerdo de mi primera firma, de donde hubo tan poquita gente, que hoy estoy agradecido que venga. Y había gente que durmió desde el día anterior, y gente que llegó, dice, vengo del trabajo, me vine y me formé, y qué bueno que te esperaste hasta el último. Entonces, esas anécdotas, imagínate, no me sabrían a nada, si nada más salí a la academia, gané, y me hice súper famoso. No, hay todo un detrás que hoy me hace contar toda una historia. Oye, a mí está hecha de anécdotas. Sí. Oye, otra muy buena, fuiste el primer artista que entrevisté en pandemia. Sí. Es decir, la pandemia vino a marcar el mundo. O sea, decídame, pero después fue algo que le pasó a la historia de la humanidad, que nos puso a todos contra las cuernas, todos, algunos no, oramos por los que no, pero los que seguimos, seguimos. Y, pues, el destino, y la promoción, y todo esto, y el seguir chambeando, nos puso a ti y a mí en un estudio para grabar una especial digital, donde todo el mundo traía careta, yo y tú y yo nos habíamos hecho un estudio para poder estar seguros que no teníamos COVID, e hicimos la entrevista. Sí. Y luego, tú conocías, creo que... Los Latin Grammy. Los Latin Grammy. En Miami. Y eso fue, creo que, a la semana. Sí, por ahí es... Tú tienes que cancelar porque algo... No sé si te dio... A mí no, a mi personal manager. Que había estado de paz. Ese video, sí, 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 claro. Y son las historias de las que se va haciendo la vida de nosotros que somos comunicadores y de ustedes que son artistas. Y de cómo nos van cruzando los caminos, ¿no? Es lo que te digo, a ver, a veces, imagínate, o sea, algo como esto de que tú ya estás listo para algo que querías, y de repente algo ocurre que, por ejemplo, en este caso, ni siquiera había sido yo, ¿no? Ni siquiera fui yo quien se había contagiado, sino que fue mi, pues, al final la persona más cercana a mí. Y entonces, pues, ni modo, y vas para atrás. Oye, pero yo pensé mucho ese día, no sabes cómo pensé en ti, porque dije, caray, o sea, Carlos era la estrella de la noche. Y por una decisión, además, sumamente humana de tu parte, decir, este, porque cualquier otro con una ambición y con cualquier otro rollo, dice, no, me chica, pues, o oculto, o veo como le hago, o quito, y no, 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 por una amnestidad bárbara, dijiste, no, pasó esto, me tengo que bajar. Y yo decía, guau, qué gol pasó. Sí, no, no, no sé, y fue, pero mira, al final, después creo que pasó un año y al final volví a ser. No, y hiciste una condición maravillosa. Ya, este, me tengo. Pero son decisiones de la vida que no son... Sí, nada, 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 así. Y además, como bien lo dices, a veces hay circunstancias, en este caso, por ejemplo, la pandemia, pues, imagínate la cantidad de proyectos que tiró a tanta gente, ¿no? Y en mi caso fueron varios que sí, muchos que ya no se pudieron después reactivar. En aquel momento me acuerdo, porque justo yo venía de que estábamos haciendo como los cierres de mi gira guerra, que había sido, pues, la gira más impresionante que me había tocado vivir y de repente llené la arena Monterrey en 360, pero full y fue impresionante y de repente ya teníamos también la arena 360 de acá, que esa se tuvo que canse. Bueno, se pospuso y se pospuso hasta que por fin la hicimos, que fue inolvidable, pero otras tantas que ya no se pudieron reactivar, ¿no? Ahora, creo que también, como bien lo dices, por eso cuando uno empieza a ver la cantidad de cosas que has pasado, vivido de amécdotas, pues, no acabas, ¿no? Y ahora que estamos haciendo el concierto, porque hemos estado planeando el show de este 4 de julio y pues retomando una que otra canción muy del pasado y dices, wow, esto ya tiene un tiempo, ¿no? Oye, ¿cómo se empieza a planear una gran celebración? Porque nosotros planeamos cumpleaños los 15 años o los 15 años o los 15 años de la hija o qué sé yo, el aniversario de bodas, pero algo tan grande en un lugar majestuoso como este, con una carrera majestuosa como la tuya, ¿cómo empezar a planear y cómo terminar de planear? Sí, ¿sabes qué? Primero que todo, creo que a la gente le encanta la nostalgia, ¿no? Y entonces, de repente, poder encontrar estos elementos que la gente recuerde, ¿no? Y tener guiños a mis giras pasadas, cosas que la gente vivió y vio en mis conciertos y que de repente, ah, guau, esto, qué padre, ¿no? Algunas intros de algunas canciones que la gente inmediatamente reconoce. Sí queremos hacer como eso, como una, una, como revisitar desde la academia hasta lo último. Obviamente, pues, invitados que te ayuden, así como dices, una fiesta, pues, una fiesta sin invitados no es fiesta. Claro. Los invitados principales obviamente es el público y que, y luego, bueno, pues, algunos artistas que queremos que estén esa noche también. Oye, a ver, hay un invitado que desde que me dijeron yo dije, tiene que estar, pero luego dije, Jessy, tranquilo, es imposible, pero es que dije yo, ¿cómo no? O sea, este tiene que estar, ¿no? Y luego yo decía, no, no, es que ni le preguntes porque se va a poder, no, pero igual sí. ¿Quién? ¿Viene Simba? Simba, bueno, Simba, Simba como tal, no, pero algo habrá, o sea, algo habrá para honrar esa parte. Estás de acuerdo que él es esa clave en tu historia, en todo esto. Hay algo, algo que queremos hacer, obviamente, porque es parte importantísima de mi vida, hay un antes y después, yo tengo dos cosas que marcan mi vida y una es la academia y otra es el Rey León, entonces, obviamente son dos, como te dije, Simba me refiero el rey león. Sí, sí, obviamente, obviamente, entonces el tener un festejo de 20 años, obviamente con todas mis canciones y con todo, pero esas dos cosas que al final no son dos canciones, son dos momentos o títulos o algo que pasó y que no puedo dejar pasar en una celebración. Y es que te voy a decir una cosa, los aplausos es que yo más celebré tuyos, que sabes que se te quiere mucho. Muchas gracias. fue cuando fui a verte aquí en México y salí esta escena y la gente rompía en un aplauso al verte colgado en una liana, así aparecías. Sí. ¿No? Sí. Y entonces cuando salía Carlos colgado en la liana, era un aplauso hermosísimo, mira cómo lo pongo. Ajá, sí. Ay, igual no bien, igual sí, pero es que va a haber mucho estado. Algo tenemos que hacer porque sin duda y algo vamos a hacer para celebrar ese momento tan importante en mi vida y sin duda no puede faltar. Oye, Carlos, pues la radio también ha estado contigo. De parte de la radio te agradezco muchísimo todo lo que nos has dado, todas las canciones, todos los éxitos que hemos podido hacer. Nosotros desde la radio, sea cual sea, agradecemos muchísimo la buena música, agradecemos muchísimo la inspiración, agradecemos muchísimo la disposición de los artistas para platicar, para promocionar y sobre todo para darnos canciones, que nosotros entregamos las radios musicales, entregamos canciones, obras musicales a la gente que las emocionen y que luego cantan acá, ¿no? Sí. Gracias, de verdad, de parte de la radio y mucha suerte, 4 de julio en este lugar que va a estar lleno. 4 de julio, sí, ya de hecho quedan muy poquitos boletos para la gente que todavía no lo sabía, quedan bien poquitos, pero que este 4 de julio sí es una fecha que va a ser absolutamente única. tenemos planeado que esta gira, bueno, pequeña gira de 20 años se replique en otras 19 ciudades más para ser las 20 ciudades en Estados Unidos, México, España, Argentina, Chile y Costa Rica. Serán los países elegidos para hacer estas 20 ciudades, 20 conciertos y también decirle a la gente que es de fuera de México y de Latinoamérica que van a poder ver el concierto en vivo, va a ser el primer concierto que se transmita por Disney+. Entonces, lo van a poder ver ese mismo día, 4 de julio. Entonces, pues hablando de Disney y hablando de lo que eso significó, pues bueno, ha tomado y nos ha querido llevar este concierto hacia toda Latinoamérica por Disney+. Entonces, me hace muy feliz también eso porque va a ver no solamente las miles de personas que caben aquí en la arena, sino toda la gente de fuera. Así que hoy justo se anunció y para que lo puedan ver no se lo pierda. Pues seguramente voy a estar aquí con mi celular en Disney+. Eso, los dos. Muchas gracias por todo, de verdad, continuamos. conmigo.